Gracias por estar con nosotros. También ahí está Mario Negri, la vamos a sumar, está Luciana Escauna con nosotros. Lo escuchamos. En cuarto lugar, guarden las preguntas que no voy a contestar lo que yo quiero. Quiero decirle que me hubiese gustado también escuchar, explicarle a los argentinos lo que pasó en la elección y cuánto se contribuyó con los propios errores en un proceso que terminó en una derrota de la forma que terminó. Quiero decirles, quiero decirles con toda tranquilidad y pedirle disculpas a la gente de que acá no estamos frente a una estrategia electoral para decidir una elección. Eso ya ocurrió. Y la sociedad, a nosotros y a Juntos por el Cambio, en mi opinión personal, nos puso como opositores. Y ese es nuestro rol. Tenemos 10 gobernadores, tenemos legisladores y tenemos que cumplir ese rol institucional. Quiero recordarles, quiero recordar solamente, porque la historia nos enseña cosas. Recuerdo en el 2003 cuando era la elección de Kirchner con Menem y el tema era pararlo a Menem. No podía pasar Menem. Y de buena fe, muchas fuerzas políticas fueron a apoyar a Kirchner. Mire dónde terminamos después. Creo que hay que tener mucho cuidado. Creo que hubiese sido mejor serenamente reunir a la coalición, dialogar en la coalición, discutir, hacer un esfuerzo porque está muy lastimada, muy dañada, muy dañada. Yo creo que el radicalismo debe mantener una posición, póngale el nombre que quiera, que es el... No señor, te he equivocado, de neutralidad. De neutralidad. Incluso con las cosas que dijo de Raúl Alfonsini de la Unión Cívica Radical. ¿Qué depende de la continuidad de puntos por el cambio? Estoy diciendo que nuestra posición, obviamente que no compartimos ni eso ni tampoco a Massa. Massa tiene que pasar la prueba de ácido todavía que no la ha pasado porque está en el kirchnerismo. Y por supuesto que sobre los otros es obvio los agravios que ha recibido el radicalismo. Pero esto no es una cuestión en términos personales, obviamente. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer en el radicalismo es mantenernos cohesionados, ocupar el lugar a donde la sociedad nos puso, controlar, ser oposición y marcar una alternativa hacia adelante. Perri, ¿aceptarían las disculpas a Miley si se llegara a disculpar con la UCR, como lo hizo Bullrich? Pero yo no he hablado ni con él, nada, qué disculpas. Estamos hablando de política. ¿Qué opinión tiene lo que dijo Carrió con respecto a Mauricio Macri, que siempre jugó para Miley? No escuché, yo opino por lo que opino yo. ¿De qué depende entonces la continuidad del radicalismo? Vamos a tener la reunión del radicalismo. ¿De qué depende la continuidad del radicalismo? No nos pregunte a nosotros, nosotros no hemos hecho nada para obstaculizarla. Pero a ver si me entienden, quiero decirle responsablemente a ustedes muy serenamente que hay que actuar con mucha cautela. Nosotros no vamos, en mi opinión personal, no tenemos nada que ver con el kirchnerismo. No tenemos por qué acompañar a quienes han sostenido y sostienen el ajuste más brutal y una inflación del 150%. En segundo lugar, yo no tengo nada que ver. En segundo lugar, quiero decirle que nosotros también fuimos una alternativa absolutamente distinta a la otra. Entonces, acá no es blanco o negro en dos minutos, es mucho más complejo. El radicalismo no va a correr ningún riesgo en la medida que mantenga su cohesión. ¿Cómo creo que la vamos a tener? ¿Sigue junto por el cambio? Yo espero que sí. Vamos a trabajar por el cambio. ¿Sigue junto por el cambio? No me pregunte a mí eso. Mario Negri es presidente del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados de la Nación. Sereno pero enojado, claramente.